Por lo que es lo mismo por el viaje de la vida Nosotros necesitamos En especial Como juguete Chati Chati Dile que sirve Ahorita Ya llegué, ya llegué Escuchen ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sí, güey? Qué bien, qué bien Lanchamos Ah, este es pinche mapa culero Eh, por dos Más Por tres Yo voy a ser muy grande Yo voy a ser muy grande Las que nos cargamos de poca madre ¿Qué onda? ¿Cuándo es llegar? Bien, bien, bien Vamos, marquen, marquen, marquen Venga, marca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, ahí está el respawn ahí, está el respawn dentro de ahí! ¡Verga, güey! ¡Dale, poli! ¡Buena, poli! Es la mejor A tiempo Tiempo, dice poli ¿Dónde están? Marquen, chavos, para que les echemos la mano Ahí vienen sus granadas, ¿eh? Hay dos ahí, sus granadas Con el cochecito de ahí Eh, no me dejan nada ¡Ah! Pendejo, me espanto Hace un pedote ¡Jajaja! Hay frax, güey, por favor ¡Qué campe! Sí Está jugando a la defensiva ahora, güey ¡Gracias! ¡Gracias! Muy mal ganado, chavos ¡Lanzando granada de humo! ¡Ah, cante! ¡Gracias! 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 ¡Maldición! ¡Puta lancer, güey! ¡Gracias! 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 ¡Puta lancer de ahí! ¡Por acá! ¡Maldición! ¡Gracias! ¡Ladwich! ¡Me acabáis! ¡Me noches, hombre! ¡¡Gracias! ¡Gracias! No me joda wey Vamos 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 Puedes, puedes Bien sentimos A los monsters Ay Buena wey Está tocando ese muñeco Entra No pinche la ¿Quién sigue? Perfecto chicos Déjenme algo Muy rápido las partidas ¿No? Pimón Mica no parece hormiga No dejas nada No Hasta parece que el estado es cheap No 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 dejas nada Yo me lanzo normal Estoy incluido ahí Ya sabía Ya sabía wey Estaba campeando esto Ay la cabrón Está bien Pura lanche Ahí está acá Ay la cabrón Ay la cabrón Si No dejas nada Ay la cabrón Ay la cabrón Ay la cabrón Güey que pedo atrás Ya tenían un frente uno Un Estaba tocado el frente Nooooo la pata Noo la pata Pude Ay la pata No la pata No la pata No la pata Es que no la pata No la pata No la pata chingada madre güey puta madre güey güey vayan para allá vayan por su granada del otro lado monster no ya los van a agarrar ya agarraron granadas eh no se junten ahí no vayas monster vamos 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 la madre güey la marca la marca ha bajado este ha bajado la marca la marca la marca la marca esto será de un carácter no güey ahí voy conmigo que no es la tu cuate güey que pinche internet se me subí y me bajó no 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 mames güey que pinche internet no mames güey ya ve vamos 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 si se puede tranquilo si se puede ahí nos pones jaj chingada su hack déjenme a ver si puedo hacer algo con esos cracks de tope claro chingada 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 na wat b chingada chingada aquí no vaya chingada 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 p chingada chINGはい chingada chingada ¡Enemigo marcado! ¿Qué pasa con mi campas estas mierdas? Aguas, no se avienten ¿Te había tocado esa marca? No, ya se movió Bien, bien, bien ¡Va, Poli, va, Poli! ¡Buena, Poli! ¡Buena, Poli! ¡Bien, bien, bien! ¡Por atrás, por atrás, por atrás! Verga, picho ¡Tragabares de mierda! No me ha llegado hasta ahorita No sé si me llegó uno, pero ya lo maté ¿Qué? ¿Qué? Bien, 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 Poli No sé Vamos a, vamos a esconderle, nada Por la izquierda, por la izquierda, llegan por detrás ¡Toma! ¡Ambuliciones! Luchas, ahí tengan su posición Hay que avanzar por la izquierda Deja, ¡Vamos! ¡No es una de la izquierda Bien, ya se encontré Es un unidad recalcado ¡FIN, ¡ES! ¡FIN! Te va a ver ¡Vamos! 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 Verga lo mate Buena, buena chavito Verga por atras Por atras Por atras Por atras No, no manche, no manche Ahí tienes, ahí tienes Tras de Tinkerbin Me asusto Bien, bien jugado chavos Si carnal Lo que pediste es tu que era Que van a pedir?